¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya! La Universidad de Carlos Cajuzzo ¡Vamos Mucchio! ¡Ageros aterrorinos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chaupi! Chai, mi chai, carabuza conciana con... con el barrio de Pichachori y ahora nos vamos con Chaupi ¡Vamos, Chaupi! ¡Ahhh! ¡Cuánto, Chaupi! ¡Tonto! ¡Gracias de huacabacho! ¡Vamos, Chaupi! ¡Hola! La buena amaba Vid Ana Es el darüber Uy... Hall campaigns ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Carlo Chausi! ¡Carlo! ¡Nuestro maestro! ¡Lias Tomas Pichimba! ¡Carlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Ajosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Sacaba! ¡Ey! ¡Sí! ¡Fraquichachi! ¡Esquira, esquira! ¡La vamos! ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Se acabó! ¡Tiempo, tiempo! ¡Vamos, Juan Garcha, los 100 años! ¡Se acabó el tiempo! ¡Gracias, John Will! ¡Vamos, Juan Garcha, los 100 años! ¡Termina, termina! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Juan Garcha! ¡Vamos, Juan Garcha! ¡Vamos, Juan Garcha! ¡Fraquichachi! ¡Vamos, Juan Garcha! ¡Gracias! Ancho. 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 3, 1, por Jalau, muy bien. ¡Ale sí! ¡Ale sí! ¡Ale sí! ¡Ale sí! ¡Ale sí! ¡Vamos a Jalau! ¡Toda la vida por Jalau! ¡Arriba! ¡Señor, chate, chamele, igual que la semana salida! ¡Vamos a Jalau, vamos a Jalau! ¡Vamos a Jalau! ¡Juega, Jalau! ¡Juega, Jalau! ¡Ale sí! 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 ¡Suscríbete! 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 Y no se olviden el 29 de julio, ya, y no se olviden el video. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga a lavar chonco! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Sí!! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Arriba, Joyana! ¡Vamos, Joyacha! ¡Vamos, Joyacha! ¡Joyana, Barrio! ¡Toda la vida con Joyana! ¡Ahora sí! ¡Toda la bucha con la masa! ¡A la base de la masa! ¡A la base! ¡A la base! ¡Choyna, Choyma! ¡Choyma, Choyma, Choy! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Asia, plasia! ¡Masca, cuña! ¡Masca, cuña! ¡Huyana, Barrio! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!